¡Suscríbete al canal! La estrella como siempre Valotelli que atrae todas las cámaras, el héroe y el villano sobre el que sin duda caerá el peso de la defensa alemana. En Italia son conscientes de la presión que puede haber sobre él o Pirlo y por eso podrían explotar otras posibilidades distintas. Sin duda una gran semifinal en la que se enfrentan dos grandes de Europa. Ya lo saben, el que gane el encuentro de esta noche le tocará perder el siguiente. Y es que la roja es mucha roja.